Hola amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. El día de hoy, amigos televidentes, vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante que yo creo que ninguno de los que estamos viendo y escuchando este programa se ha salvado y es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Más o menos cuando usted siente que la comida que tiene en el estómago se le regresa a la boca y siente ese ardor, esa quemazón por dentro. De eso vamos a tratar el día de hoy con dos buenos y grandes especialistas, uno de ellos graduados aquí en nuestra universidad, el doctor Carlos Robles Medranda y el doctor Manuel Valero, quienes ya muy pronto estarán con nosotros acompañándonos. Hasta eso vamos, por favor, a presentar producción. Producción nos tiene lista una nota acerca de este tema que es el reflujo gastroesofágico. Por favor, producción, ayúdennos con la nota. Muchas gracias. Replujo gastroesofágico El reflujo gastroesofágico se da cuando los contenidos estomacales se regresan por el estófago involuntariamente. Esto puede causar acidez gástrica y otros síntomas como náuseas después de comer, tos, dificultad para digerir, sentir que se te regresa el alimento, hipo y dolor de garganta. Los síntomas pueden empeorar cuando se agacha, se acuesta o después de comer. Esto se produce cuando un anillo de fibras musculares, ubicado en la parte inferior del esófago, no se cierra bien, permitiendo el paso de regreso de los alimentos. Los factores que provocan esta afección son el consumo de alcohol, obesidad, embarazo, tabaquismo, entre otros. Amigos televidentes, como les decía al inicio, el tema de hoy es una enfermedad o una sintomatología que la mayoría de las personas a nivel mundial y por supuesto los ecuatorianos tenemos y es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Es esa sensación de plenitud, de llenura y que sentimos que todo lo que hemos comido, la mayor parte se nos regresa a nuestra boca, dándonos una quemazón por dentro, esa ansiedad que tenemos y que generalmente se exacerba cuando hemos comido algo muy pesado, algo muy condimentado, cuando hemos bebido alcohol, que son cosas que inclusive están contraindicadas en las personas que sufren del reflujo gastroesofágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!